Creo que sí, que ya ahora empieza otro título y creo que ya tenemos que pasar por ahí nosotros el partido. Sí, creo que no entramos bien al partido, luego, claro, no hicimos lo que nosotros mejor sabemos que es correr, nos costó entrar, luego nos pusimos ahí y luego ya no supimos rematar el partido cuando lo tuvimos al principio la segunda parte. Sí, esta campaña se ha reforzado mucho y yo creo que es un partido complicado, pero creo que después del partido del sábado tenemos muchísimas ganas de ganar y de quitar el error del sábado. No, yo creo que no, que al fin y al cabo jugarlo un sábado, jugarlo un viernes, al final va a ser lo mismo. Tienes un día menos de entrenamiento y un día menos de descanso después del partido del sábado, pero bueno, yo creo que no va a significar mucho eso. Creo, yo la veo más igualada, más igualada que el año pasado, pero también creo que por ejemplo nosotros tenemos como un puntito más porque ya nos conocemos todas y tenemos más experiencia, pero creo que la liga está bastante más igualada que los otros años. Yo creo que nos va a costar, nos va a costar mucho por eso mismo, por los refuerzos, pero creo que ya después de lo pasado en la Supercopa y después de, ya que hemos vivido ya al principio de temporada, yo creo que vamos a sacar nuestro coraje y por experiencia, yo creo que muchos partidos nos los vamos a llevar por experiencia. Sí, bueno, a ver, te da más respeto porque ninguna, o por lo menos la mayoría, no hemos jugado de este formato en una competición, pero yo creo que va a ser algo nuevo y que vamos a afrontarlo bien.